buenos días buenos días niños bienvenidos este día viernes a su clase de matemáticas este día vamos a trabajar en matemáticas el tema los números naturales y números romanos esto lo encontramos en la página 44 de su libro de teoría dice escribe el número romano equivalente a 23 y 19 que es lo que voy a hacer primero cuando observo esas cantidades bueno lo primero que voy a hacer es descomponer descomponer 23 como suma usando las cantidades 10 más 1 entonces lo descompongo y me va a quedar de la siguiente forma 23 es igual verdad a 20 más 3 verdad y eso vean bien verdad tenemos acá que 23 es igual a 20 más 3 pero todavía podemos descomponer ese número y esto es igual a 10 verdad a 10 eso es igual a 10 más 10 verdad que sería acaba 20 es igual a 10 más 10 verdad más tenemos 1 más 1 más 1 entonces esa sería la descomposición miren 23 es igual a 20 más 3 este 23 lo descomponemos para 10 más 10 verdad más 1 que sería el 3 para más 1 más 1 y esto equivale verdad en los números romanos vamos a sustituir vamos a sustituir 10 vamos a poner con rojo 10 equivale que 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 letra equivale a 10 a en la x y para y entonces me es como que yo haga esto 10 equivale a x verdad más 10 más 10 más 10 más 10 más que sería y verdad entonces me va a quedar así 10 más 10 más 3 es igual a 23 entonces 23 que es número natural es equivalente a 23 que es número natural es equivalente a 23 en número romano entonces mi respuesta aquí aquí va a ser 10 más 10 23 ese sería el número romano bueno a este número equivalente a este número equivalente a 23 ahora 19 vamos con 19 bueno tengo 19 vamos a poner acá 19 esto es igual igual lo vamos a descomponer verdad 10 más 9 verdad 10 más 9 verdad y el número 9 y fíjense que este número 9 también se se descompone pero se descompone pero se descompone como resta verdad de 10 por ejemplo tenemos tenemos los siguientes tenemos acá 10 más 9 verdad entonces como les digo ahora el número 9 lo voy a escribir acá el número 9 el número 9 lo vamos a descomponer se descompone el número 9 se descompone como resta verdad se descompone como como resta 10 10 y 1 1 vale entonces así lo vamos a descomponer como resta 10 y 1 y me va a quedar de la siguiente forma verdad al descomponer al descomponer el 9 me va a quedar de la siguiente forma de la siguiente forma significa entonces que 19 es igual a 10 más 9 verdad y esto es igual a 10 verdad porque vamos a descomponer los 10 menos 1 cuánto sería 10 menos 1 esto es igual a x menos 9 verdad porque 10 menos 1 es igual a 9 entonces como que es como que yo diga 10 que sería x verdad y el 9 así me quedaría verdad entonces acá el número romano equivale a y 1 y x y x así me quedaría entonces es lo que usted va a trabajar en lo que usted va a trabajar ahí en su libro pero recuérdese descomponer verdad descomponer para que no le vaya a costar ahora bien en su libro dice que para encontrar el número romano equivalente a un número natural se descomponen el número natural usando los números 1 5 10 50 hasta el 1000, ¿verdad? En la descomposición pueden aparecer tanto sumas como restas. Y tienen ahí otros ejercicios que tienen que hacer, ¿verdad? Algo muy importante es que recuerden que un número menor colocado a la izquierda, ¿verdad? De uno mayor indica resta. Entonces 10 menos 1, como en este caso que lo hicimos, 10 menos 1 es igual, ¿verdad? A 1X, ¿verdad? Es eso que hicimos. Entonces eso recuérdelo a usted, ¿verdad? Recuérdelo y no se le voy a olvidar. Ahora vamos a resolver unos ejercicios que están ahí en la página 44. Tenemos ahí diferentes cantidades, ¿verdad? Tenemos 17, 24, 28, 35 y 40. Dice, escribe en cada caso el número romano equivalente al número natural. Y aquí nos dice nuestra mascota, ¿verdad? Recuerda que en la descomposición debe restar en algunas cantidades. Eso no hay que olvidarlo, porque en algunas cantidades tenemos que restar, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer, vamos a descomponer. Y hacemos acá el desarrollo. Solución, vamos a poner acá, de problema. Solución. Solución de problema, ¿verdad? Porque cada uno es un problema, ¿verdad? Entonces vamos a descomponer 17. Como 17 lo vamos a hacer de esta forma. 17, vean bien, 17, estoy en esta, ¿verdad? 17, ¿verdad? 17 es igual a 10, ¿verdad? Es igual a 10, ¿verdad? Más 5 más 1, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Lo voy a hacer, miren cómo nos queda. 17 es igual a 10, más 5, más 1. Y en los números romanos, ¿verdad? Me va a quedar 10, ¿a qué letra es equivalente? Ah, 10 es equivalente a X, ¿verdad? Y 5 es equivalente a qué letra. Vamos a ver. A qué letra es equivalente a 5, a la V, ¿verdad? Aquí nos faltó un número. Porque 5, 6. 5 más 1. 5, 6, 7. Bueno, aquí estamos bien. Entonces, y este es equivalente a la I, ¿verdad? Igual, 1 es equivalente a la I. Entonces, 17, ¿verdad? Es igual a X, V, 1, 1. 10, 15, 16, 17, ¿verdad? Y si fuera 18, solo le agregamos otra I, ¿verdad? Entonces, este, este valor, X, 5, ¿verdad? Y nos quedaría de esta forma, ¿verdad? La I. Ahora vamos con el B. El B me dice, vamos a poner acá. El B es el número 24. ¿Cómo vamos a descomponer el 24? 24, 24 es igual, ¿verdad? 24 es igual a 20 más 4, ¿verdad? Se descompone 20, ¿verdad? Como suma, acuérdense bien de eso. Se descompone el 20. Entonces, esto va a ser 20. 20 es igual a 10 más 10, ¿verdad? Y recuérdense, va que aquí vamos a hacer una resta para encontrar el 4. ¿Se recuerdan, verdad? Muy bien. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Esto, ¿verdad? En números romanos equivale a decir esto. X, porque es valor de 10, ¿verdad? Más X, que es valor de 10. Recuérdense, ¿verdad? Que tenemos acá, ¿cómo quedaría este número? 1 menos... 5 menos 1 es igual a 4, ¿verdad? Y el 4, ¿cómo lo... ¿Cómo lo representamos? Lo representamos con una I y V, ¿verdad? Esta I y la V representa el 4. 5 menos 1 es igual a 4. Lo representamos así. Entonces, 10 más 10, más 4, es igual a 24. Entonces, 24 es igual a esa cantidad. Y lo ponemos acá, ¿verdad? Verdad que está sencillo. Espero que me estén comprendiendo. Y que también usted lo esté haciendo. Ahora vamos con C. Esto se lo explico para que luego usted se quede trabajando en el libro de ejercicio. Igual descomponemos el número 28, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a descomponer? 10 más 10, ¿verdad? 10 más 10, ¿cuál sería aquí? Como les decía anteriormente. Más 5, ¿verdad? Más 5, más 1. Que sería más I, ¿verdad? Más I, ¿verdad? Más I, ¿verdad? Entonces, eso me va a quedar así, ¿verdad? X, que es el valor de 10, ¿verdad? X, el valor de 10. Y otra X, porque también es 10, ¿verdad? 5 es la V, ¿verdad? Y 3, I, ¿verdad? Entonces, acá 10 más 10, 20, 25, 26, 27, 28. Esto es mi equivalencia, ¿verdad? Entonces, acá lo voy a poner. Media vez usted se recuerde, ¿verdad? Las reglas, cuando tienen que sumar, cuando tienen que restar. Ahí, ahí eso le va a servir para que usted pueda trabajarlo. Y vamos con el siguiente, que sería el D. El D es 35. El D es 35, ¿verdad? Igual descomponemos esta cantidad, 35, ¿verdad? Y lo hacemos 10 más 10, ¿verdad? Y como es, como es este 35, ¿verdad? Ponemos 3 veces 10, ¿verdad? Y acá más 5, ¿verdad? Este está más fácil, ¿verdad? Y lo voy a poner X, X, ¿verdad? Que es la equivalencia, ¿verdad? X y 5, ¿verdad? Entonces, acá sería X, X, ¿verdad? 35, y tenemos el último, que es el E, ¿verdad? Que es el valor de 40, ¿verdad? Y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿verdad? Recuérdese que, que si usted está poniendo atención, ¿verdad? Ojalá no le vaya a costar estos ejercicios, porque no es lo mismo cuando ya uno está solito trabajando. Entonces, cualquier duda usted la puede hacer. 40 es igual a 50, ¿verdad? 50 menos, ¿cuánto sería? Menos 10, ¿verdad? Y esto equivale a decir, ¿cómo equivale a decir? X, ¿verdad? Es como que 50 menos 10 es 40, ¿verdad? Pero, eh, ponemos el X, ¿verdad? Que es 10, y L, ¿verdad? Recuérdese que como es número, este es menor, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que poner antes, ¿verdad? De la L, y restamos, ¿verdad? 10 menos, aquí, el orden lógico natural de nosotros es primero el mayor, ¿verdad? Y después el menor, pero acá lo representamos de esta forma. X significa 10, y L significa 50. Entonces, acá sería 40, ¿verdad? X significa 10, y 50. Entonces, 50 menos 10 es igual a 40. Y me quedaría de esta forma. Esto sería todo, ¿verdad? La explicación de este día, pero me hayan comprendido, ¿verdad? Cualquier duda, usted la puede hacer. Póngale pausa al video, si no entendió, y vuelva a ver ahí, ¿verdad? El procedimiento, recuérdese que hay que sumar. Hay que descomponer primero los números, este, esos números naturales, para que descomponerlo, y después vamos a buscar la equivalencia. Luego usted va a trabajar en su libro de ejercicio, la página 44. Espero que lo comprendan y cualquier duda la pueden realizar. Nos quedamos acá, y bendiciones a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!